Franci, vamos a comenzar con los comentarios en el día de hoy y pues haré yo el primer comentario de la tarde, como siempre me toca, ¿verdad, Juan? Entonces, ciertamente, hoy, yo creo, martes, me ha dado un poco de tristeza ver el hecho de que todavía mantenemos titulares en los medios sobre el tema que aquí también denunciamos y hablamos, sobre el tema del ataque que están teniendo estos perros a personas, a ciudadanos, a vecinos, el caso de los perros pitbull. Hoy vemos otro titular de que un niño de ocho años resultó herido a ser atacado por este perro y si usted ve las imágenes del niño así, ¿verdad? Tiene, pues, fuertes ataques también en la cara. Ya han sido varios, aquí lo he dicho, lo hablé el día pasado y hablábamos también y señalábamos el tema de la ley doscientos cuarenta y ocho doce, que es la ley de protección animal y tenencia responsable. Y yo recuerdo que cuando hacía el comentario en ese momento, porque ya van varios casos, se ha registrado temas de esta naturaleza, violencia, ¿verdad?, contra ciudadanos y personas por estos animales, en Santiago, en Asua, en Santo Domingo Norte, y yo decía, bueno, pero para algo deberá servir la ley, no solo para proteger el animal, también debe tener consideración con ese otro punto, el cuidado que debe tener la persona que tiene este animal, que lo tiene en su casa, ¿verdad?, para con el otro, con el que convive, con el que convive, con su vecino, porque algunos de estos casos, incluso el animal voló la verja para entonces agredir a uno de los vecinos, y decía en ese momento mi compañero iluminado, ¿y qué es lo que vamos a esperar?, que maten a uno, y yo hoy, en este martes 13 de febrero, me vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué vamos a esperar?, que uno de estos perros se coma a un niño, mate a un niño, para entonces hacer algo al respecto, la verdad que me indigna mucho, esta situación me indigna, porque ciertamente hay también irresponsabilidad, mucha irresponsabilidad ciudadana, y lo repito, o sea, no tengo nada contra los animales, pero entiendo que, ¿verdad?, ellos tienen su espacio y nosotros el nuestro, y que usted también tiene el deber de cuidarlo y protegerlo, y saber que ese perro también, pues, pueda ocasionar alguna situación de daño, ¿verdad?, con esa persona, si usted sabe que es agresivo, que tiene problemas, o que lo entrenó para eso, no puede estar en el uso doméstico, no puede estar, no puede ser. Y por otro lado, estamos ya, la gente loca, porque se habla de los temas electorales, ¿verdad?, de cara a las elecciones del próximo domingo, y hay una, yo en lo particular, que le doy mucho seguimiento al tema de las mujeres, me ha llamado mucho la atención, y de hecho, aquí he preguntado en reiterados momentos, sobre el caso de la candidatura de Betty Geronimo, yo, me ha dado, me ha llamado mucho la atención, porque ciertamente, ella ha sido una mujer de retos, yo entiendo que de esa manera lo veo, ¿eh?, independiente del color, aquí estoy hablando de ella como mujer política, y digo esto porque Santo Domingo Norte es un municipio importante, sí, es valioso, importantísimo, el distrito es la primera plaza en términos electorales, Santiago la segunda, el municipio de Santo Domingo Este la tercera, y Santo Domingo Norte es la cuarta, es el cuarto en municipio, electoralmente hablando, de importancia. Entonces, cuando vimos el anuncio de que Betty ganó la encuesta con la que le otorgó la candidatura al partido que representa, en este caso el PRM, algunos dijeron, ¿cómo, Betty?, Betty? O sea, no creían que realmente ella era tal vez la figura más indicada para representar al partido oficial en ese momento, en esa demarcación. Sin embargo, en Betty ha pasado también algo, tiene un gran respaldo, el respaldo de su esposo. El esposo que de alguna manera también tuvo un rol importante en términos políticos, dentro del partido del PRD, del que nació el PRM, ¿verdad?, y con grandes líderes de ahora del PRM, y jugó su rol, le tocó incluso dirigir el ayuntamiento en un momento muy crucial, en el que se puso de manifiesto el hecho de volver a tener elecciones juntas, de que las elecciones municipales y las elecciones también presidenciales fueran en un mismo periodo. Por eso, a él le tocó dirigirlo por seis años, que creo que ahí tal vez fue una de las situaciones de desventaja para él, porque hay quienes señalan, bueno, pero es que él no fue tan bueno a la hora de dirigir el ayuntamiento. Y si pasamos balance, en ese caso, en ese municipio, el ayuntamiento fue constituido a partir del 2001, cuando se hizo la separación del gran Santo Domingo. Y entonces, bueno, esos municipios necesitaron tener cabildos especiales y ya todo organizado. Eso le tocó a Daniel Lois, del PRD. Le tocó organizar la casa, construir la casa municipal y todo lo demás. Posteriormente, fue desplazado entonces por Jesús Félix, que era del PLD, quien salió del puesto con grandes cuestionamientos en términos económicos, incluso por evaluaciones que hizo la Cámara de Cuentas. Y luego, entonces, llega el Francisco Fernández, al quien le tocó seis años. Posterior a Francisco, entonces llega, representando el PRD, llega René Polanco, en este caso, por el PLD. Ganó con un margen importante, una gran simpatía, por la simpatía electoral en ese momento. Sale René, y entonces, cuando llega Carlos Guzmán, abrazado del PLD, también, dicho sea de paso, que en Santo Domingo Norte, el PLD logró en eso, por lo menos, mantenerse, aunque no fuera con el mismo candidato, con Carlos Guzmán, pero Carlos Guzmán, ya en la posición, decide cruzar el charco y se va para la fuerza del pueblo. Y en esta oportunidad, está enfrentando a Betty, un rostro nuevo, una candidatura que, de alguna manera, se vislumbra como fresca, por el hecho de que no ha, no ha, pues, aspirado a ninguna posición de esa naturaleza hasta el momento. Hay que decir que ella incursionó en la política, sí, es una outsider de la política, incursionó en la política en el 2020, cuando fue, aspiró a diputada, también, por esta circuncisión, y ganó, y ganó también, con un amplio margen, con una gran votación. Sin embargo, tiene grandes retos. Betty, la escuché hablar al respecto, y dice ella, si nos damos cuenta, que en el municipio no se ha dado el caso de que un alcalde ha logrado mantener la posición en varios periodos. No ha sucedido así. Todos han sido desplazados por otro, incluso por partidos de competencia, a Méndez, René, y de Carlos. Entonces, en esta oportunidad, tiene el reto primero de demostrar que ella, como mujer, puede ganar la alcaldía. A mí me encantaría, en lo propio, que, bueno, sí, que las mujeres siguieran asumiendo espacio. No lo digo por color ni partido. O sea, lo diría de cualquier otra candidata, siempre y cuando tenga las condiciones y las cualidades para eso. Creo que se ha atrevido, me gusta eso, de esa candidatura, de ella como política, mujer, política, que se ha atrevido a desafiar todo, incluyendo el estigma que se le tiene de que viene desde el entretenimiento, de hablar de un tema que muchos consideran trivial, de ser bailarina, de mover la cintura, y que por eso ella tal vez no podía demostrar que podía hacer otra cosa. Sin embargo, ella, pues, frente a todas esas críticas que ha hecho, se preparó, hizo una licenciatura, y ahora terminó una segunda carrera también, tengo entendido como de relaciones internacionales. Creo que en ella, vuelvo y repito, habría que esperar el domingo. Estoy realmente ansiosa porque eso llegue, para ver si terminamos de vislumbrar qué va a suceder de cara también a mayo. Hay retos importantes. El presidente, de hecho, hay que decirlo, que contrario a otros candidatos, el presidente le ha dado respaldo irrestricto a la candidatura de Betty. Algunos dicen que al inicio era porque ella estaba floja en esta demarcación, porque los números no daban como tal vez el PRM lo quería, sí. Pero también creo que de alguna manera el PRM ha visto la importancia, y sabe la importancia de este municipio. Debe, le excusa, me le agrego tu comentario, solamente le di apoyo, de un porcentaje. Por primera vez veo un presidente que hace arriesgarse a dar un porcentaje. ¿Verdad que sí? Y prometo que Betty va a ganar con más del 15%, dijo el presidente. Así es, así es. Y entonces, eso no se lo juega cualquiera, ¿verdad? Y menos un presidente. Por consiguiente, ella tiene el apoyo irrestricto de su partido, del líder máximo de su partido, en este caso, el presidente de la República y el presidente del partido, pero a ella le tocará enfrentarse a algo que muchas veces nosotras las mujeres tenemos, nos pasa. En el caso de cuando tenemos esposos que hacen lo mismo o están en las mismas lides, en el caso de ella, en el área política, enfrentar el fantasma, de su esposo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si gana, si pierde, dirán, bueno, no te llevaste del esposo, ¿verdad? Pero si gana, hay quienes incluso dicen, bueno, ganó porque el esposo la puso ahí o porque el esposo hizo que ella ganara. Y dicho sea de paso, a mí como periodista me gusta mucho hacer, bueno, sondeos, ¿verdad? Investigar, preguntar, cuestionar y ver. Visito el lugar también allá. Visito la zona y hablo con los lugareños y me decían, bueno, hay quienes quieren darle el voto a Betty, pero pasa algo, hay quienes creen que va a ser su esposo el que va a gobernar. Entonces creo que el mayor reto que ella tiene es ese. Romper con ese fantasma, ¿verdad? De que no, no va a ser mi esposo si no soy yo. Yo tengo capacidades, tengo también liderazgo. Y pues, y el segundo, que bueno, es ganar, obviamente, ganar. Y demostrar a no solo a su partido, sino a la ciudadanía, a mucha gente de República Dominicana que entiende que la mujer no tiene capacidades para ir asumiendo posiciones y dejar atrás tal vez otras profesiones, de que sí, que Betty la política está aquí para quedarse, como ella dice, que quiere seguir adelante. Y de hecho, sugiere que no solo va a gobernar por un periodo, sino que quiere romper con ese mito de hacerlo en varios periodos. Pero para eso, Betty, vuelvo y repito, lo primero que tienes que hacer es ganar. Vámonos, Francia. Vámonos.